Un equipo especializado que se dedica a eso, a ver en qué falla el avance de los proyectos para poder sacarlos adelante. Y eso es lo que hemos hecho, hemos reactivado el equipo especializado en segmentos de inversión, estamos reforzando los equipos porque la minería es un motor de crecimiento importante. Pero no solamente estamos pensando en la minería que actualmente producimos, sino yo lo anuncié el día de la conferencia, hemos lanzado la mesa ejecutiva de litio, que es también una herramienta estratégica que puede servir para el desarrollo del país. Acabamos de dar más de 500 millones para el apoyo e impulso a la industria naval. Lo que tú dices es cierto, el Perú tiene un enorme potencial. En los siguientes años, yo calculo 5 o 6 años, el Perú va a ser la potencia portuaria de América Latina. Chancay, Callao, Paita, Saladerry, Sao Martín. Entonces lo que estamos haciendo en el Ministerio de Economía y Finanza, en coordinación con los demás sectores, es eso. Ver más allá de lo que está pasando, generar una final importante, que al final se va a reflejar en una mejora de la situación de la población. Por eso yo hago énfasis en lo que te menciono. Como Ministro de Economía, mi rol, mi responsabilidad política está en la reactivación, está en generar puestos de trabajo, está en el futuro. Yo no tengo ninguna duda al respecto de sus buenas invenciones.